Con el permiso de ustedes señores voy a cantar Voy a contarle la historia del general Almazán Una de tantas batallas que más gloria le dará Fue cuando entró fuego y sangre a la plaza de Terá Almazán pidió la plaza en nombre de los rebeldes Conté tocar las dos lunas Ven a tomarlas si puedes Gritaba el coronel Moya en su caballo al azar A mí me hacen los mandados la guarnición de Terá Almazán y sus soldados en lucha desesperada Saturaron las trincheras la bayoneta calada El general Almazán, hombre digno a la nación Por donde quiera lo aclamar Estado de Nuevo León Amén 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 Gracias por ver el video.